Tenemos sed de tu presencia Espíritu Santo Anhelamos más de tus aguas Anhelamos más de tu espíritu A donde podríamos ir sin tu presencia Que podríamos hacer lejos de ti Que sería de nuestras vidas si tú no estás con nosotros Mi alma te anhela, mi alma te desea Más que el aire que respiro, más que cualquier cosa Mi vida se desespera por tu presencia Mira mi vida estar hendida Necesitamos cada día más y más Mira mi alma Tienes sed de tu presencia Mira mi corazón Solo dependo de ti Mira mi corazón Tienes sed en tu presencia Mira mi corazón Solo dependo de ti Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Lléname ahora Toca mi corazón Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Llena mi vida, llena mi vida Llena mi vida, llena mi vida Toca mi vida, Jesús Embriega mi alma de tu vino, Señor Sumérgeme, Señor, en tus aguas profundas Este es el tiempo, iglesia De que le des todo tu corazón al Señor Oh, Santo Mi alma te necesito Quiero tocar el cielo con mi corazón, Jesús Al entrar en tu presencia, Padre Mira mi vida Está rendida Mira mi alma Tienes sed en tu presencia Mira mi corazón Yo solo dependo de ti Mira mi vida Está rendida Mira mi vida Mira mi alma Quienes ser en tu presencia Mira mi corazón Solo dependo de ti Dependemos solo de tu presencia Amado Jesús Llena mi vida, llena mi alma Nuestros corazones necesitan Señor Más de tu presencia Más de tu presencia Y lléname ahora Toca mi corazón Llena mi vida, llena mi alma Para vivir como tú quieres que vivamos De tu presencia Llena mi vida, llena mi alma Llena mi vida, llena mi alma